¡Sueña conmigo! ¡Sueña conmigo! ¡Ya no sé qué es lo que digas! ¡Sueña conmigo! ¡Es tiempo de estar, tiempo de buscar! ¡Es cumplir y crecer! ¡Es tiempo de engañar! ¡Es camino a seguir! ¡Anímate a soñar! ¡Ir por más, más allá! ¡No importa nada más! ¡Solo escucha tu corazón! ¡Es verdad, es real todo lo que sientes! ¡Es lo que sientes! ¡Sueña conmigo! ¡Eres camino a seguir! ¡Sueña conmigo! ¡Estrémete a vivir tus sueños! ¡Sueña conmigo! ¡Ya no sé qué es lo que digas! ¡Sueña conmigo! ¡Sueña conmigo! ¡Eres camino a seguir! ¡Sueña conmigo! ¡Estrémete a vivir tus sueños! ¡Sueña conmigo! Ya no sé qué es lo que diría, sueña conmigo hoy Sueña, sueña, sueña conmigo Sueña, sueña, sueña conmigo Sueña, sueña, sueña conmigo Sueña, sueña, sueña conmigo Sueña contigo, en cambio esperas de estar, sueña contigo, trémete a vivir tu sueño, sueña contigo, ya no haces lo que vivirá, sueña contigo, hoy, 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 hoy. Hola, ¿qué tal? Santiago, mucho gusto y muy feliz de estar acá, gracias. ¿Y por acá? Vanessa, bienvenidos a México, yo tengo entendido que esta telenovela, que precisamente este proyecto que se fue a hacer, Eiza González, a Argentina, ha tenido una gran aceptación por todos, es una gran serie que se pasa a las 5 por el 5, aquí a través de Televisa. ¡Esto es un éxito! Estamos muy felices. Eiza, para toda la gente que no ha tenido la oportunidad de verla, ¿de qué se trata? Bueno, sueña conmigo, cuenta la historia de los dos jóvenes que están luchando por sus sueños. Tenemos, Clara es una chica que quiere cumplir todos sus sueños, pero vive reprimida por un padre que no la permite ser lo que ella quiere ser. Y luego está Luca, exacto, y luego está Luca, que es un chico que creció sin unos padres, que lo mantiene la hermana mayor. Entonces, es como reflejar un poco la historia de los chicos de hoy en día, ¿sabes? Que todos vivimos ese tipo de situaciones que son distintas y cómo seguir adelante y seguir tus sueños y tus metas. Para la red también lo correcto. Claro, porque desde joven puedes tener metas y si quieres ser cantante, si quieres ser arquitecto, el mensaje sueña conmigo es eso. Seguir tus sueños, seguir soñando y siempre vas a luchar por tus metas y eso es lo más importante.